Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo Gerard, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Hoy Luis Robert Moirán fue elegido el mejor bateador de todo el sistema de las menores en las Grandes Ligas según MLB Pile Line. MLB Pile Line es el ranking oficial de las Grandes Ligas para colocar a sus prospectos, prospectos por supuesto que son los mejores que hay para integrar en los equipos Grandes Ligas y Luis Robert Moirán que es el número 5 en todas las mayores, acaba de ser elegido por estas personas que hacen el ranking como el mejor bateador en todas las menores. Basta revisar los números de Luis Robert para darse cuenta de lo esplendorosa que ha sido la campaña de este muchacho de Ciro de Ávila con 3.28 de promedio, con un slugging por encima de 600, con un OPS de 1000.1. Señores, un OPS de 1000 es una cosa que ustedes no tienen ni idea, es algo de barribón, es algo de los grandes bateadores de todos los tiempos. Una persona que tiene un OPS por encima de 900 ya es una estrella, por encima de 1000 es un super dudado. Claro, estamos hablando de las menores, pero estamos hablando de un premio que para que sepan, en el 2014 fue ganado por Chris Ryan, el año pasado fue ganado por Vladimir Guerrero Jr., anteriormente, en el 2017 fue ganado por Ronald Acuña y así sucesivamente. Todos los que han ganado el premio, Bregman, después han sido figuras importantes en las grandes ligas. Y es de esperar que en la próxima temporada, en el 2020, finalmente llegue la oportunidad del Luis Robert Moirán. Un Luis Robert Moirán que pegó 31 dobles, 32 cuadrangulares, robó 36 bases, para aquellos que hablan del club 30-30, impulsó 96 carreras, increíble lo redondo que fue la producción, la línea ofensiva de Luis Robert Moirán. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible si subieron por ahí algún que otro prospecto que no está ni siquiera, que no le llegan ni a la suela a Luis Robert Moirán? ¿Por qué este chico no fue ascendido por el equipo de los Medias Blancas de Chicago? Bueno, Rick Hunt, que es el gerente general, decía que después de haber subido tres niveles, porque hay que hablar que Luis Robert comenzó en clase A, avanzada, AA y AAA. Él dice que no querían añadir un cuarto nivel más al desarrollo de Luis Robert, y que él ya había cumplido con todo lo que se esperaba, y que el próximo año entonces veríamos a Luis Robert jugando grandes ligas. Pero esto es, ya veremos. Yo creo que si le hubieran preguntado a Luis Robert, oye, ¿quieres subir en septiembre con los roster expandidos? ¿Quieres estar en Andes Ligas juntos con Joan Moncada y José Darío Abreu? Yo estoy seguro que le hubiera dicho, seguro que sí. Pero lo importante es esto. Lo importante es que el equipo de Chicago vive una etapa convulsa de reconstrucción. Todavía no se sabe cómo va a quedar esta reconstrucción de Chicago. Y septiembre es un mes muy importante para todas las franquicias de Grandes Ligas, porque septiembre es el mes donde se comienza a relanzar la maquinaria de venta de boletos. Es donde tú tratas de tener a los abonados de temporada que renueven sus abonos y de tratar de sumar a nuevas figuras. La primavera también es importante, pero esto comienza en septiembre. En septiembre, todos aquellos equipos le dicen a sus aficionados, mira lo que tengo para la próxima temporada. Mira qué ilusión, mira qué promesa, mira qué pasión tengo para la próxima temporada. Y hubiera sido un momento perfecto para presentar en su ciudad en Grandes Ligas a Luis Robert Moirán. Hubiera sido un momento perfecto para decirle al fanático de Chicago, oye, yo sé que tú has esperado bastante. Yo sé que este equipo te ha decepcionado mucho, pero estamos sumando prospectos. Estamos trayendo figuras nuevas. Y con un Moncada, bien aparejado entonces, un Luis Robert Moirán. Y mira lo que puede hacer Luis Robert Moirán. Y estoy seguro que Luis Robert Moirán, que venía de una campaña tórdida de las menores, hubiera hecho algo en las mayores que le hubiera dado cierta medida de confianza, cierta medida de creencia a ese aficionado maltrecho en Chicago. Porque ese es uno de los grandes problemas que tiene el béisbol en estos tiempos. Que hay demasiados equipos en reconstrucción. Y por eso los fanáticos se han ido alejando de los estadios. Porque si tú estás en reconstrucción, ¿por qué yo te voy a pagar el precio similar al equipo que va a ir a la Serie Mundial? ¿Por qué voy a pagar lo mismo por un producto inacabado? Un producto de menor calidad, en términos no de talento, sino de haber llegado de competencia, que es lo que le falta a los medias blancas de Chicago, como le faltan a los Marlins y le faltan a los Reales de Kansas City, que es el equipo de Jorge Soler. Pero le decimos a Luis Robert, óyeme, felicidades por este premio. Sigue quemándola, no pierdas la fe. Llega a la primavera, a en febrero, y a quemarla para que esta vez no haya duda alguna y Luis Robert Mourin pueda ya romper su carrera de grandes ligas, acabar de este momento que no le permite llegar y convertirse en la estrella que todos esperamos y sabemos que él puede ser. Así que felicidades Luis Robert por este premio de mejor bateador de las menores y la vida comienza ahora. Soy Jorge Ebro, para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo, porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Y recuerda, díselo a todo el mundo, que vengan para acá, que aquí cabemos todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!